...de acuerdo de la indicación y presentación de la Virgen María, y está, pues de acuerdo que estamos celebrando ahora, la Inmaculada Concepción. Así ya no, la Virgen María tiene. Es verdaderamente el noto que estamos celebrando, que la Virgen María fue libre de todo mancha al que está original desde su Concepción. No lo va a que la iglesia, lo proclama, y bien proclamado lo conocemos aquí en un momento porque se lo merece, porque la Virgen María es una mujer excepcional. Ya la que él había dicho, cuando ahí se encuentra, en las pinturas pueden poner, a veces encontramos la pintura de la Virgen María, que está en oración de rodillas, pero ahí con un hambre. La Virgen María, lo más seguro es que la Virgen María estaba en amamiento, cuando estaba haciendo un placer. La Virgen María estaba en un poquito con un hambre. Es un hambre lleno de fe, lleno de gracia. Cuando el ángel le habla le dice, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. eso es lo que ocurre que los otros brazos no perdieron si hubiera estado haciendo oración en cada que nosotros cerrados hubiera pensado que era una misión pero no el ángel que el venirse llena de gracia alégrate, el Señor está contigo la iglesia toma todos esos detalles o apuntos para decir para proclamar, es que la Virgen María en atención a su hijo, por su maternidad divina porque ahí va a estar el Hijo de Dios, Dios mismo en el miente, tenía que ser un miente santísimo, por lo tanto en atención a la maternidad divina, a la Virgen María, que es el ingenio de ser infalculada en su concepción ese privilegio esos detalles decimos y les viene y se los escuchamos ahora como desde ya desde el primer libro de la Biblia cuando se trata ya del pecado y cuando se trata de una declaración de parte de Dios a los pecadores a la hierba y a la serpiente que engaña y que miente y entonces le dicen te arrastrarás sobre su vientre y comerás todo todos los días de tu vida pondrás enemistad entre ti y la mujer entre tu descendencia y la judía y su descendencia te aplastará la cabeza mientras tú tratarás de mover su cara todos todos evidentemente nos imaginamos viene el plan de seguro se trata de la Biblia de la Biblia esa mujer y su descendencia su hijo el santo el santo de Dios Jesús como le dijo el ángel el ángel amarillo él va a ser rey y gobernado durante la Biblia después del libro del Génesis nos damos cuenta que es 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 María y es su descendencia es Jesús por eso dice la iglesia y además pues toda la emoción que se ha tenido desde los latinos de los apóstoles cuando estaba con ellos la Biblia María desde ahí para adelante como ha estado la Biblia María en la mente en el corazón del rey pues siempre como un corazón un corazón lleno de alegría de de amor a esa mujer que se venía como madre y todavía en la cruz cuando encontramos aquellas palabras en donde le dice a a Pablo le dice ahí está tu madre y María María ahí está tu hijo y evidentemente ahí empezamos a a revolvernos todos a sentirnos todos como los hijos preguilentos de la Biblia María por eso tiene atención a esa maternidad divina nosotros celebramos ahora una nueva la construcción y decíamos el texto del Inca de la Biblia María de la Biblia María